¡Ya somos más de 300 suscriptores! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes! Fue una magia para mí. Vengo regresando de una cirugía y esto ha sido una alegría para mí el encontrar y ver que el canal subió así. Y muchas gracias, hermosa. Si me estás viendo, tú sabes quién eres, Silvia. Ella tiene un canal, es una youtuber grande. ¡Totototototototota! Por favor, vayan a su canal. No les quiero decir más, simplemente es maravillosa persona. Aquí abajito, en la cajita de informaciones, les voy a dejar su canal. Los personitas, las personitas que ya estaban conmigo antes de todos los que vienen por parte de Silvia, porque yo sé que vienen por parte de ella, vayan a su canal y visítenlo. Por lo regular, ustedes saben que nuestros primeros suscriptores siempre es familia, siempre son amigos cercanos. En fin, vayan y de verdad se van a sorprender. Es una grandísima persona. Tienes unos videos excelentes. Y de verdad, mil, mil gracias, hermosa. Cuando salí de mi cirugía, llegué a casa y vi todos estos suscriptores, dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Bueno, en el hospital estuve viendo tus videos y me encantaron. Ahí fue, pero ya cuando vi yo específicamente mi canal, dije, wow, muchas gracias, hermosa. No tengo palabras para agradecértelo. Te mando un fuerte y sisísimo abrazo desde Arizona. Y bienvenidos nuevamente a todos mis munditos nuevos. Y quiero hacerles una aclaración que no vengo a sufrir a ningún dermatólogo aquí. Y me gustan los remedios caseros. Es de lo que más se trata mi canal. Me gusta estar experimentando con mi piel. Ya que soy de piel delicada, pero muchas veces también las demás pieles lo pueden usar. Porque ustedes saben, si yo soy delicada y me hace bien, ¿qué más puede hacer bien a las otras pieles? Entonces, no vengo a sufrir a ningún dermatólogo mis mundos bellos. Simplemente a lo que he hecho en mi persona, a lo que me ha funcionado, voy para mis 49 años. Sí tengo arruguitas, porque es normal. Tanta risa que uno da en toda esta vida. Pero de ahí en fuera, todo lo demás a mí me ha funcionado bastante. Amo los remedios caseros. Y esto es simplemente porque yo los pruebo en mi persona, me ha funcionado y vengo y te los presento aquí. Este fue un tema que yo escogí porque los amo muchísimo. Y espería a ustedes también les sirva. Gracias por venir a verme. Gracias por suscribirte. No tengo palabras para sentirme lo bendecida que estoy. Y para esta sorpresa tan grande que creo que me alivie muy pronto. Oigan, y traigo la misma playera del video. ¿Se fijan? ¡Oh, my God! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Bien dice Silvia que Dios es muy grande. Y es cierto. Ay, ay, ay. No tengo palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Y para eso vine aquí. Hoy fue mi cita con el cirujano para ver cómo seguía. Y dije, hoy que voy media arregladita. Voy a hacerles este clip para poderles presentarles. Y decirles que son bienvenidos a este, es tu canal. Muchísimas gracias. Hola, hola mis mundos bellos. Bienvenidos a tu canal Ahora en tu Mundo. Y tú en el mío. El día de hoy les traigo 7 días que probé. Ay, por cierto, sigue oliendo esto. Se me gotea. No sé por qué. Vinagre de manzana con agüita en mi rostro. Les quiero dar mi opinión. En los primeros días, aquí está. No vi ningún cambio. Sinceramente no vi ningún cambio. Pero, este, vayamos primero a los clips de cómo lo probé. Fue un poquito difícil. No probé, creo que el cuarto y el quinto. El quinto y el sexto, algo así. Más bien no lo grabé con ustedes. Nada más me lo puse todas las noches. Y, este, quiero enseñarles. Quiero darles los resultados. Pero, vayamos con los clips primero. Y regresamos para darles mis opiniones. ¿Qué les parece? Como decimos... Ay, voy a poner esto en el suelo porque huele muy feo. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a necesitar vinagre de manzana. De preferencia, yo les recomiendo este, que dice With the Mother. Pero, si no encuentran este, está bien. Usen el normal, el vinagre de manzana que encuentren. Vamos a necesitar agua. Y vamos a necesitar también un contenedor donde vamos a poner nuestra mezcla. Con tapa. A mí me gusta siempre usar los contenedores de vidrio. Porque siento que no se les va tanto sus propiedades. Y vamos a necesitar donde medirlo. Yo agarré esta copita de un cuarto. Miren, de un cuarto para medir el vinagre con el agua. Y muy sencillo para el procedimiento. Solamente vamos a poner en nuestro medidor lo que es el vinagre. Yo estoy poniendo aquí un cuarto. Pero me estoy dando cuenta que es muchísimo. No creo ponerle todo. No, solamente así un poquito menos de un cuarto. Lo demás lo regreso a su botella. Y por dos de agua. Siempre si ponen dos cucharadas de vinagre van a poner cuatro de agua. Si ponen cinco cucharadas de vinagre van a poner diez. Siempre el doble. Doble T en la cantidad. Así como yo lo estoy haciendo. Porque el vinagre siempre tiene que ir diluido. Para que no sea tan fuerte a tu rostro. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra mezcla. Así lo vamos a tener. Lo vamos a revolver. Y lo vamos a conservar en el refrigerador también. Bueno, ya estamos aquí con la mezcla. Recuerden que depende de las cucharadas de vinagre que pongan. Es depende del agua. En este caso, como vieron anteriormente, puse dos de vinagre de manzana. Lo puse en este frasquito con cuatro de agua. Lo revolvemos bien. Y nos los empezamos a poner así a toquecitos. Buenos días, mis lindos bellos. Así es como se me ve mi rostro. Me pongo más. Me pongo este para los labios. Yo siempre se me secan mucho los labios. Pero miren. Así se ve al día siguiente el agüita con agua de vinagre. Voy casi despertándome hace como unos 40 minutos en lo que se iba el esposito. Y ahorita dije, voy a enseñarles de una vez antes de que empiece mi rutina del día. Nada más se me ve que aquí ya el granito se me está yendo. Y eso es todo. Ahí se me ve muy fuerte la rosácea. No sé cómo se ve allá en el video. Pero aquí en el espejo yo la veo tranquila. Así es de que vamos a seguirla probando a ver qué pasa. Ok. A ver, aquí estamos en mi segunda puesta de este producto. Miren. Ahí está. Es poquito. Yo creo que mañana me la pongo y ya lo que sobre la vuelvo a cambiar. Aquí está. Ya me desmaquillé. Todavía no me pongo la pijama. Ok. Creo que aquí se ve mejor. Aquí en donde tengo mi pequeño estudio. Mi recámara donde grabo. Así no los vamos a poner, mis mundos bellos. Miren. Aquí tengo un barrito, un granito. No sé si se me vaya a quitar con esta mezclita. En estos días que estemos probando el vinagre de manzana. Corrense. Esta es mi segunda noche, mis mundos bellos. Las cámaras son bien escandalosas, mis mundos bellos. Nos hacen ver gordas. Nos hacen ver más raras. Y así, ok. Y así no los vamos a dejar. Que se seque y no nos vamos a dejar toda la noche. Ya ahorita ya me voy a ir yo a la camita. Y mañana a la mañana les enseño los resultados. Me estoy preparando para la meme. Así es de que ustedes saben que con la edición los veo. Uno, dos, tres. Por allá. Mañanita. Buenos días, mis mundos bellos. Así me los presento. Tal y como me levanté de la cama después de tenderla. Ay, me protejo mi cabello. Así es de que no me critiquen, por favor. Pero la belleza cuesta. Ya ven, la belleza cuesta. Ay, antes de dormirme el esposito. Si vieran todo lo que me dice. Pero no me importa. Mire, aquí tengo la mezcla. Ya, bueno. Ya me la terminé. Me duró solamente los tres días. Porque yo me la pasaba dos veces. En el mismo bolsito. La mojaba y otra vez. Y me la dejaba secar. Así es como yo me la he puesto. Hoy hago otra mezcla. Y si ustedes todavía tienen. Yo, de preferencia, yo lo hubiera tirado. Duele mucho, pero yo lo hubiera tirado. Porque es mucho. El tenerla ahí para estar poniendo nuestro rostro. Pero hasta ahorita no he visto ningún cambio. Mis mundos bellos. Absolutamente ninguno. Miren, como pueden ver. Mi rosácea la traigo tranquila. Soy de piel delicada. Como muchos ya me vienen siguiendo. Ya lo conocen. Y no me ha hecho efecto. Así es de que está perfecta para todo tipo de piel. Y estos son los resultados. Día tres. Así es de que con la magia de la edición. Vamos para el día cuatro. Una, dos, tres. Buenos días, mis mundos bellos. Bueno, este es mi día seis. No les quiero estar grave y grave y graba. Porque el video se va a hacer súper larguísimo. Y déjenme, me pongo del lado de la luz. Del lado de la luz. Yo me siento mi rostro súper, súper suavecito. Aquí en el refrigerador tengo mi mezcla. Déjenme les enseño. Aquí está. Aquí está. Miren. La volví a hacer. Se acuerdan que ya se me había terminado. La volví a hacer. Ya llevo dos días otra vez. Y estos son los resultados de mi día seis. Ya nada más vamos para el día de mañana. Y les digo totalmente los cambios que tuve en el video ya final. Así es como se ve mi rostro. Mi rosacea está calmada. Ahí en el video se ve igual como les decía antes. Muy expresiva, muy explotada se puede decir. Pero no la tengo tranquila. Gracias a Dios. Y así nos vemos. Voy a tomar mi cafecito que por allá lo ven. ¿Ya vieron? Los veo por allá. Hola, hola mis mundos bellos. Ya estamos aquí en la última noche. ¡Yay! Pero me ha gustado, ¿saben? Me ha mejorado muchísimo mi rostro. Y ya saben, con un algodoncito. Miren, la hice otra vez. Son dos veces que la he estado haciendo. Y así me la vamos a ir poniendo. Ya es nuestra última noche. Muchos cambios no he visto así exagerados. Pero mañana les platico. ¿Cuáles han sido mis opiniones sobre este tónico? Que dicen que es una maravilla. Ven como me lo paso cada hora. Por eso miren, se va vaciando la botellita. ¿Ya vieron? En el cuellito también. Y mañana les doy mis opiniones. Porque ya es hora de irnos a la camita. Las que tienen el cabello ondulado. Protéjanselo con seda o con fundas de seda a su cabello. Yo ya me estoy alistando para mí. Que me pongo el gorrito, pero a veces me es muy incómodo dormir con él, la verdad. Pero siempre se los he dicho, hay que ser transparentes. Esperamos a que se nos seque. Así siento una frescura riquísima. Riquísima. Esto es lo que me gusta de todo esto. Que siento una frescura impresionante. Y no me voy a trapear, ¿ok? Me voy a la meme así. Que me protejo los chinos. Vaya que los tenga bien recuperados. Espera hacerles un videíto. Así es el número 7. Día 7. No les grabe todos los días. Porque no queremos que sea muy grande el video. Pero este es el día número 7. Y mañana en la mañanita los veo con la magia de la edición. Ya lo saben. Bye, bye. Los veo por allá. Buenos días, mis bondos bellos. Miren, ya este es mi último día. El séptimo día que me lo puse en la nochecita. Estamos empezando nuestro hermoso, otro hermoso día. Déjenme, me pongo bálsamo en mis labios. Porque se me ven súper partidos ahí. Aquí. Y miren, déjenme los pongo en la luz. En la luz natural. Aquí en la ventana. Ya vieron. Estos son los resultados. Se me ve muy tranquila mi piel. Está. Pues sí tengo opinión personal. La verdad me gustó. Me gustó cómo se ve. Solamente que hay que hacerlo 7 días y 3 días no, 7 días sí, 7 días no. Y así para que no sea el mismo tóner todo el tiempo y nuestra piel vaya viendo los cambios. Así es de que mis poros están súper bien. Así es de que mi opinión personal se las dejo en mi despedida. Los veo por allá. Bueno, estos han sido los clips. ¿Qué les pareció? Los primeros días, como les dije, no sentí ningún cambio. Pero aquí yo sigo teniendo este poco que me sobró de la segunda mezcla que hice. La verdad sentí que me limpió muy bien mis poros. Que no puedo decir, siempre se los he dicho que me los cerró porque no hay nada que te cierre los poros. Sinceramente los poros ya los trae unos de por nacimiento. Y si no te cuidas tu piel, pues es peor o se te van abriendo más feo. Entonces me los limpió bien. Me sentí mi rostro súper lisito. Me sentí muy limpio también. Como les venía yo diciendo. Me lo sentí cuando me lo ponía. Sentía yo mucha pescura. No me afectó mi rosácea para nada. Al contrario, la recibió de maravilla. Bueno, yo sí se los recomiendo por 7 días. Me gustó bastante cómo se ve. Cómo se ve la piel al día siguiente. Así es de que si gustan probarlo. Es recomendable que se ponga 7 días sí. Y 5 no. Y otros 7 días sí. Y por la noche. Al menos yo lo probé por la noche. Porque tengo entendido que el vinagre de manzana te mancha la piel. Así es de que no se arriesgue mis mundos bellosos. Para todo tipo de piel. Es un tónico. El tónico siempre nos va a ayudar a refrescar. Y nos va a ayudar a limpiar el rostro. Nos va a ayudar a refrescar. Nos va a ayudar a que nuestro pH se nos controle también de nuestra piel. Y tiene bastantes beneficios. Así es de que le damos un... 10. Está aprobado por Laura en tu Mundo. Si gustas probarlo. Y coméntame si lo hiciste. Cómo te sentiste. Yo lo... La verdad yo lo amé. Voy a esperar ahorita. Este ya lo voy a tirar. Obviamente. Y ya lo voy a este... Voy a hacer continuamente otro. Pero hasta dentro de unos 3, 4 días. Así es de que se los recomiendo muchísimo. Y muchísimas gracias por verme mis mundos bellos. Gracias por todo su apoyo. Bueno. Ya fue mucho bla, bla, bla. Y el video ya se hizo larguito. Así es de que los veo prontito. Bye, bye. Jasper. A Jasper se le olvidó su pantaloncito. Bueno, a los papás. Y como no los he visto. Pues ahora aquí lo vamos a vestir para que no salga encueradito. ¡Chis! Pero si se dan cuenta, me van a matar. Los papis me van a matar. ¿Saben mis mundos bellos? Miren qué hermoso se ve. Oh, my gosh. Aquí te vas a quedar, ¿ok? Ahí. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se ve? Súper. Hermoso. Mira, si lo tengo que ver cada vez que me reader. Entonces… Lo que voy a ver.